hola qué tal muy buenas hoy es domingo por la tarde así que vamos a comenzar muy buenas tardes amigos y amigas de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de agricultura de medio ambiente y entretenimiento en la cámara tenemos a mi mujer susana buenas tardes buenas tardes que hacemos con los domingos por la tarde nos persiguen nos persiguen pero qué aburridos que son yo cuando era crío y decía los domingos por la tarde es que la gente claro la resaca del sábado y luego se tiraban toda la tarde durmiendo el sofá y no había gente por ahí pero yo conocí a mi mujer un domingo por la tarde en la quinta avenida de veraguací en la discoteca que era la mejor que bailaba de toda discoteca aprovechamos que me dice mi mujer hace muchos días que no traes alcachofas digo si es que los días pasan volando es que es verdad los días pasan volando y venimos deprisa y corriendo a coger alcachofas vamos a coger alcachofas y comentaremos a coger ajos tiernos que en el canal hicimos la plantación de ajos tiernos comentaremos también del último vídeo de la reproducción de olivos aquí tenemos los acebuches plantados olivastros que tengo por aquí digamos de una forma muy rápida comentando muchas cosas vale será recogiendo primero alcachofas del segundo año empiezan ya a estar muy feas porque esto tiene dos picos de producción en noviembre en esta zona en noviembre y luego en primavera ahora está acabando ya el primer el primer colmo de producción ya empezarán a ver alcachofas muy feas luego las alcachofas que van un poco más atrasadas ya empiezan a estar bonitas estas de aquí son tan feas que nadie las quiere a los feos nadie los quiere Susana todo lo bonito estas tampoco estas aunque estén así son muy bonitas bueno bonitas tiernas la ternura esta es que incluso aunque estén feas no son tiernas la alcachofa ya terminó aquí ya empieza este ojo a salir lo tierno y ahora en el mes de enero cuando venga el frío si algún día viene porque el frío y la lluvia dicen va a venir va a venir va a venir como el lobo que viene y nunca viene la cachofa ya está bastante tierna y bueno a ver yo creía que no venías pero tú ya sabes lo que pasa no está muy escondida esta esta es muy bonita muy bonita y muy tierna nada más en la cara ya se le ve está igual estas son aparte de que más feas que también están duras esta fea pero tierna y esta alcachofa era como está ya terminó su primer primer ciclo de producción y ya comienza las matas mueren no hace falta quitarle nada y éstas van a sustituir esta otra entonces en abril el colmo de producción es enorme en vez de la planta alcachofa era toda llena de alcachofas pero esto traga mucha agua y mucho abono Muchos de vosotros habéis probado a plantar alcachofas y no es tan fácil como la cebolla por ejemplo como las habas esto bastante difícil porque es muy tragón este cultivo entonces hay que echar bastante estiércol y luego también abono contra más abono la planta será más más alta me gusta mucho por ejemplo el nitrato potásico que el kilo vale más de un euro y medio el kilo o sea que hay algunas que ya se mueren con el segundo año como no se tratan esto de aquí es botritis incluso ni ha llovido imaginaros si llueve la cantidad de puntas negras que habrían vale esto es la primera línea de alcachofas de dos años y éstas son las alcachofas de un año estas son ya las del año siempre son más bonitas ¿te das cuenta? que diferencia hay pero necesita esto necesita más abono esta ya es muy grande pero es tierna es bastante grande y nada vamos a acabar de cogerlas y ahora cogeremos y os explicaremos los ajos tiernos y aquí tenemos los ajos tiernos que los plantamos de una forma individual y también en cabezas y vamos a comenzar a coger ya porque esto si al final se nos apoderará esto va muy bien también eh Ana hombre menudo esto va muy bien menudas tortillas de ajos tiernos que tortillitas ay que buenas vale se van sacando luego se limpiarán en el aquí hemos quitado se van sacando se van sacando con cuidado se van sacando y ahora cuando tengamos un montón lo que creamos conveniente que vamos a consumir iremos a la caseta limpiaremos las raíces para no llevar el barro a casa hombre porque si no la mujer también se enfada que llevamos el barro a casa están de categoría eh muy bien eh que tamaño tiene el marfino y este es el ajo tierno para hacer tortillas es una clase de de ajos diferentes a los ajos secos hay muchísimas clases de ajos y esto es especial para hacer este tipo y aquí tenemos los que pusimos en cabeza ven para acá mira que esto arrancamos uno para que se vea si esto es más fácil mira que montón veis si se pone en cabeza ahora cunde más a a sacar pero claro también hay alguno más pequeño pero de todas formas queda clárico porque para plantar es mucho más rápido y para coger también pero claro queda alguno más pequeño pero que no pasa nada esto no vale la pena se plantan con cabeza pero hay un montón aquí por ejemplo en el centro que se quedan sin sin tener buen tamaño pero es que claro a la hora de plantar cuesta muchísimo más y también a la hora de coger también vale esto vamos ahora y lo limpiaremos y otra cosa también como veis en el huerto aquí aquí tenemos mucha hierba aquí tenemos las habas y aquí tenemos la hierba mucha gente mucha gente me estáis criticando por la hierba y también muchos me estaréis alabando por lo mismo o sea que hay muchos que le parecen algo muy bueno y otro muy malo hay quien comenta de que si dejamos el campo limpio sin ninguna hierba que vamos a hacer un vídeo en los próximos días si dios quiere porque van pasando los días y no se hace ver una persona mayor que tiene un campo que no hay ni una ni una hierba la hierba más grande es así incluso ni esta y ya veréis como hay gente que eso lo critica y por eso hay lo que es la plantación el cultivo la hierba otro cultivo y es otra forma es una una combinación no tengo rotobator no quiero gastar herbicida pues lo que hago es quitar la hierba que hay en los cultivos y esto se deja así que no pasa absolutamente nada se podría desbrozar pero tiempo no tenemos ¿vale? ¿suena? vale vamos a seguir ¿no? aquí nos hemos quedado sin batería y vamos rápidamente a acabar el vídeo y ya está esto ahora va directamente a la manguera de la caseta de goteo y quedarán las raíces muy blancas ahora lo veremos venga va bien limpios ¿eh? cuantas exigencias esto se limpia ahora muy bien ahora con agua y así llegan llegan a casa los ajos muy muy limpios ahora los igualaremos aquí tenemos las alcachofas y los ajos ¿vale la pena o qué? trabajar un poquito domingo por la tarde aunque dicen que no vale la pena pero toda piedra hace pared ahora los clasificamos los igualamos que se queden bien chau yo abuelo no 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 Gracias por ver el video Vamos a comentar lo que tenemos Aquí tenemos unos esquejes sarmientos que se esquejaron el año pasado De la variedad Cardinale Esto lo sacaremos muy pronto para plantarlo donde tengamos que plantarlo Aquí tenemos unas higueras napolitana que el viento me la tronchó, me rompió una Esta ya no vale, esta sí que nos valdría ya Ven para acá, aquí tenemos el membrillo cortado de peral De aquí también podemos sacar estas varetas para esquejar Es muy fácil de esquejar, buen patrón para el peral, el níspero Pero yo siempre el níspero prefiero que sea de semilla de níspero Y aquí tenemos más higueras Y estas higueras también se esquejaron Pero permanecieron bajo tierra durante un par de meses Y se esquejaron en el mes de abril Que también se puede hacer Y ahora vamos a comentar Comentarios que me habéis hecho del último video que hice de reproducción de olivos Porque ahora que hablo de que estas higueras estuvieron en los esquejes bajo tierra Durante un tiempo estratificándose Ahora vamos a hablar de un comentario que me habéis hecho Porque yo comenté también que había un vecino mío Que cuando yo hacía los planteles Él cogió y los plantó ya injertados Los injertó de hendidura Hendidura es cuando se corta el tallo Y se corta por el medio de la madera Se abre, no es de corona La corona solamente se levanta la corteza Hendidura es cuando se corta por el medio En la vis se suele hacer Y en este tipo de árboles también se hacía Cuando yo lo vi en mi vecino Lo que pasa es que a mi vecino no le injertó O sea, no le agarraron ningún injerto Y me habéis dicho que antiguamente los pastores Como vivían por el monte Cogían los olivastros Y luego se los vendían a los viveristas Los viveristas lo que hacían No era plantarlos directamente ahora, en esta época Sino que los metían bajo tierra Igual que se metían las plantas americanas Las plantas americanas se preparaban A unos 72 centímetros de distancia Los sarmientos Y se metían bajo tierra Para que se estratificaran Para que la planta fuera induciendo A lo que es las raíces Para que luego saliera mucho mejor En la próxima primavera Y luego también se hacía lo mismo En esa zona de Valencia También se hacía lo mismo con los olivastros Se metían bajo tierra Y luego se sacaban Que me habéis dicho que en el mes de febrero Yo pienso que en febrero todavía La labor no tiene sabia Yo creo que a lo mejor la labor También la meterían en nevera o algo No lo sé Pero yo creo que voy a hacer una prueba Es meter bajo tierra los olivastros Y luego en el mes de marzo A final de marzo O a principio de abril Es sacarlos debajo de tierra Y hacer el injerto Que me habéis comentado en el canal Que todavía no he contestado al comentario Pero cuando pueda lo contestaré Yo contesto a todos Siempre que pueda os contesto Si no hoy, mañana o pasado Y ahora que más Ah, otro comentario Como hay de todo en esta vida Me ha dicho un seguidor Que no me esté tanto rollo Que se va al plantelista Se compra una planta por dos euros Y es más económico y mucho mejor Pues eso ya lo sabemos todos Si yo ahora veo hacer una receta En la televisión Para hacer un pollo al horno Yo puedo decir No me esté tanto rollo Me voy al bar Y como en el bar Y no hace falta aprender A cómo se hace Un pollo al horno Esto es lo mismo Nosotros somos agricultores Más de cítricos Y nosotros sabemos Cómo se hacen los planteles Y sin embargo Nos gastamos miles de euros En plantones De cítricos Porque a lo mejor Nos resulta más económico Comprarlos que hacerlos ¿Vale? Así que eso es lo que hay Nosotros nos dedicamos A los cítricos Profesionalmente Y un huerto como este La mayoría de agricultores Digamos que el 99% De agricultores No se para A plantar alcachofas A plantar ajos A plantar habas No plantan de nada ¿Por qué? Por lo mismo Lo que me cuesta a mí plantarlo Voy a la tienda Y lo compro Y ya está Eso está más claro Que el agua Susana ¿Qué hacemos? Tú dirás Pues como todo Pedimos una paga Lo compramos todo Ya No me está a hacer nada Ah y otra cosa importantísima Que se me olvidó Del último vídeo Que luego claro Caí Cuando se planta de olivastro Proviene de una semilla Cuando se germina semillas Lo mismo Los dos Salen aleatoriamente De buena calidad O de mala calidad A la hora de hacer aceitunas Porque de semilla No transmite Los caracteres De la madre Porque una variedad Posiblemente Es una mutación Y cuando de semilla No transmite Los caracteres De esa variedad Por eso Luego la reproducción De esa variedad La podemos hacer De esqueje O de injerto Cuando haces injerto O de esqueje Es un clon Por eso La tercera Forma O método De reproducción de olivos Que hice Con esqueje El esqueje No es necesario Injertarlo El esqueje Saldrá De la variedad De la que cogí yo Las varetas Era variedad Villalonga Aquí en Valencia Es Villalonga La mayoría Y serán De Villalonga Después Esa variedad De Villalonga Si yo quiero injertarla De Serrana De Picual O de Pascual Lo mismo Así que nada Dejamos aquí el vídeo Que se nos hace de noche ¿Vale? Susana Vamos para casa ya ¿No? A la astucica ¿Eh? Pues nada Muchísimas gracias Y hasta el próximo vídeo Y aquí nos ha salido Una fresita Susanita Está para ti Toma Cariño mío Anda El amor que nos falte Con el amor Todo se puede Susana Di algo Está buenísima Lleva la boca llena Lleva la boca llena Lleva la boca llena Lleva la boca llena